A la elección del 2002, el Ecuador llegaba con dos derrocamientos de presidentes a puestas y nadie se habría aventurado a advertir que estábamos a las puertas de un tercero. Once candidatos a la presidencia de la República tenían la papeleta de primera vuelta, entre ellos dos expresidentes de la República, Rodrigo Borja y Osvaldo Hurtado, y casi son tres. León Febrez Cordero retiró su precandidatura por problemas de salud. También estaba un ex vicepresidente en la papeleta, León Roldós Aquilera. Entre los tres que finalmente participaron, llegaron a un 30% de la votación. Individualmente, esos respaldos obtenidos no les alcanzó para llegar al balotaje. Todos respetaremos honorable y democráticamente la decisión popular. En esa instancia, eran otros los actores. Los resultados de esa primera vuelta indicaban que la gente, en ese 2002, no votó por políticos. Con un 20.6% llegaba primero Lucio Gutiérrez, quien, a esa hora, era conocido por ser el militar golpista que participó en el derrocamiento de Yamil Maguad. Hoy, si el pueblo ecocayano ha tomado la decisión irrenunciable de refundar el país. Lo acompañaba a la definición el empresario Álvaro Noboa, en lo que a esas alturas era su segundo intento por llegar al poder. Y él obtuvo un 17.4% de respaldo. El discurso anticorrupción se tomaba a la campaña de segunda vuelta. Los dos candidatos apuntaban sus cañones a posicionar la idea de que sus gestiones serían transparentes porque eran gente nueva que nunca antes habían tenido poder político. Los políticos de las seis, los políticos de las doce, se acostumbraron con Maguad a explotar al pueblo ecuatoriano. Funcionarios públicos, que se roben los dineros del pueblo ecuatoriano, tengan cadena perpetua. Lucio Gutiérrez se presentaba con un partido nuevo, Sociedad Patriótica, pero aliado con Pachacútic. Después se juntaría también el movimiento popular democrático. El movimiento indígena bien podría decir que fue poder y que después derrocó a su presidente. El eslogan de esta campaña era una sola fuerza. Y Gutiérrez era el candidato de la izquierda, pero no de cualquier izquierda, sino de la bolivariana, de la cercana a Hugo Chávez, con quien lo comparaban por lo de coronel y también por lo de golpista. No me molesta porque es un presidente bolivariano latinoamericano. Al otro lado, a la derecha, Álvaro Novoa, quien aparecía inaugurando partido en este que era su segundo intento. El primero fue con el partido roldosista, pero esta vez tenía el suyo, el PRIAN. Su campaña giraba alrededor de una imagen mesiánica de corte populista, entregando camisetas, víveres, electrodomésticos, colchones, en sectores pobres, advirtiendo de un riesgo que él avizoraba para el país. Decirle al pueblo ecuatoriano que tiene dos alternativas para escoger. El comunismo que representa el MPD y Lucio Gutiérrez, porque el MPD ha sido un partido comunista chino de toda la vida. Y el empleo, la salud, la reactivación económica, la siembra del agro, la vivienda que represento yo. Sin embargo, el Ecuador se decantó por el coronel. 54.7% de respaldo tuvo Lucio Gutiérrez. Novoa se quedó con un 45.2%. Gutiérrez se posesionó el 15 de enero del 2003 y comenzaba el periodo de quien sería el tercer presidente destituido al hilo en un país donde la estabilidad política era un bien perdido, un concepto traspapelado entre las grietas de una joven, pero maltrecha democracia.